No tengas miedo, él volverá a levantarlo Él lo prometió, no pierdas tu fe El tiempo es corto ya, nunca desmayes Si una corona él te dará Él volverá allá en las nubes Al levantar a todo aquel que le fue fiel Él volverá pronto, muy pronto Prosigue firme hasta la meta final Él volverá allá en las nubes Al levantar a todo aquel que le fue fiel Él volverá pronto, muy pronto Prosigue firme hasta la meta final No tengas miedo, él volverá a levantarnos Él lo prometió, no pierdas tu fe El tiempo es corto ya, nunca desmayes Si una corona él te dará Si una corona él te dará Volverá allá en las nubes Levantar a todo aquel que le fue fiel Levantar a todo aquel que le fue fiel Él volverá Él volverá allá en las nubes Levantar a todo aquel que le fue fiel Levantará a todo aquel que le fue fiel Le levantará todo aquel que le fue fiel Él volverá Hasta la meta final Corazón de mi gente De mi mundo y mi hermano Que junto has luchado Con el mío por vivir Corazón, un llamado Yo te quiero decir Que si ya estás cansado De vivir angustiado Te debes convertir Ya no siempre es pecado Cosecharás cansado La muerte y el fin Corazones de piedra Como el tuyo los quiebra Jesucristo al venir Ya no siempre es pecado Cosecharás cansado La muerte y el fin Ven y vive Jesucristo te recibe Y comienza una vida Diferente y feliz Ama vive Corazón y recibe De Jesús una vida Diferente y feliz Corazón de mi hermano Pecador inhumano Pecador inhumano Pecador inhumano Pecador inhumano Desconvertir Ya no vivas cerrado Ya no vivas cerrado Creyendo en el pecado Te vas a morir Corazones de piedra Como el tuyo los quiebra Jesucristo al venir Ya no vivas cerrado Ya no vivas cerrado Creyendo en el pecado Te vas a morir Ven y vive Jesucristo te recibe Y comienza una vida Diferente y feliz Ama vive Corazón y recibe De Jesús una vida Diferente y feliz Corazones de piedra Como el tuyo los quiebra Jesucristo al venir Ya no vivas cerrado Creyendo en el pecado Te vas a morir Ya no vivas cerrado Ya no vivas cerrado Creyendo en el pecado El poder del cristiano Está en la oración El que ora constante Vencerá en todo tiempo La tentación El poder del cristiano Está en Jesús Y Cristo nos dijo Orad siempre, siempre Porque la respuesta Está en la oración Y el enemigo Caerá vencido Caerá ante tus pies Y en todas Y en toda lucha Y en toda prueba Tú podrás vencer Si oras ferviente Con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas Las fuerzas Del mar Querrán destruirte Y tu ferirte Pero no Podrás Y el enemigo Caerá vencido Caerá ante tus pies Y el enemigo En toda lucha Y en toda prueba Y en toda prueba Tú podrás Vencer Si oras ferviente Con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas del mar Querrán destruirte Y tú ferirte Pero no Podrás El poder del cristiano Está en la oración El que ora constante Vencerá en todo tiempo La tentación El poder del cristiano Está en Jesús Y Cristo nos dijo Orar siempre Siempre Porque la respuesta Está en la oración Y el enemigo Caerá vencido Caerá ante tus pies Y en toda lucha Y en toda prueba Tú podrás Vencer Si oras ferviente Si oras ferviente Con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas del mar Querrán destruirte Y tú ferirte Pero no Podrás Las fuerzas del mar Querrán destruirte Y tú ferirte Pero no Podrás No Podrás No Podrás No Podrás No Podrás En esta vida siempre habrá que batallar, ya nada es fácil, nos ponemos a pensar Las cosas van de mal en peor y tal parece ser, que nadie tiene la solución Un poco más y el que vendrá ha de venir, y los problemas de este mundo quitará Dolor y llanto no habrá más ya, porque su amor todo lo llenará Volverá, volverá, yo bien lo sé, y mi alma ya se desespera por volar Quiero volar a su mansión, quiero oír mi corazón decir que ya, redimió Volverá, volverá, yo bien lo sé, y mi alma ya se desespera por volar Quiero volar a su mansión, quiero oír mi corazón decir que ya, redimió Un poco más y el que vendrá ha de venir, y los problemas de este mundo quitará Amor y llanto no habrá más ya, porque su amor todo lo llenará Volverá, volverá, yo bien lo sé, y mi alma ya se desespera por volar Quiero volar a su mansión, quiero oír mi corazón decir que ya, redimió Volverá, volverá, yo bien lo sé, y mi alma ya se desespera por volar Quiero volar a su mansión, quiero oír mi corazón decir que ya, redimió Volverá, 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 yo bien lo sé, y mi alma ya se desespera por volar Quiero volar a su mansión, quiero oír mi corazón decir que ya, redimió Volverá, 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 y mi alma ya se desespera por volar Quiero volar a su mansión, quiero oír mi corazón decir que ya, redimió Redimió Existe un lugar Un lugar muy bello, de bellas moradas, donde Jesucristo me invita a morar Él dijo, no temas, no vivas turbado, pues donde yo moro, allí tú conmigo, también vivirás En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti Mi paz yo os dejo, esta paz de Dios Mi paz yo os dejo, esta paz de Dios El cual va sin rumbo, el cual va sin rumbo, mas yo os la doy Y si yo me puede, a preparar todo, volveré de nuevo, para que conmigo vosotros estén En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti Le dama, por la gente, conmigo hay sólo can方 lo des pm O lo que hay conmigo es el día Caminaba triste y solo, caminaba sin su amor Del pecado encadenado, en tinieblas y en error Pero un día una luz me iluminó Era Jesús ofreciéndome el perdón El amor, el amor, llegó, llegó El amor de Jesús me transformó Fue su amor sin igual, tan especial Fue su amor que me dio la libertad Ahora vivo muy alegre y comparto de su amor Como el ave entre los aires, vuelo libre y sin temor Por su gracia del pecado libre soy Solo Jesús pudo darme salvación El amor, el amor, llegó, llegó El amor de Jesús me transformó Fue su amor sin igual, tan especial Fue su amor que me dio la libertad El amor, el amor, llegó, llegó El amor, el amor, llegó, llegó Fue su amor, llegó, 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 llegó El amor de Jesús me transformó El amor, llegó, 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 llegó El amor, llegó, 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 llegó Juntos tú y yo Podemos vencer Si en el poder de Dios Sabemos creer Todo lo malo Todo lo malo Él lo borrará Todo pecado Él lo quitará Si tienes fe Si tienes fe Grandes montañas Tu poderás Tu poderás Si fueres tu fe Como un grado de mostaza El enemigo A tus pies Vendrá a caer Si tienes fe Si tienes fe Grandes montañas Grandes montañas Grandes montañas Tu poderás Grandes montañas Si fueres tu fe Con un grado de mostaza El enemigo A tus pies A tus pies Vendrá a caer Juntos tú y yo Podemos vencer Si en el poder De Dios Sabemos creer Todo lo malo Él lo borrará Todo pecado Él lo quitará Si tienes fe Si tienes fe Grandes montañas Grandes montañas Grandes montañas Grandes montañas Tu poderás Si fueres tu fe Como un grado de mostaza Como un grado de mostaza El enemigo El enemigo A tus pies Vendrá a caer Si tienes fe Si tienes fe Si tienes fe Grandes montañas Tu poderás Tu poderás Si fueres tu fe Como un grado de mostaza El enemigo A tus pies Vendrá a caer El enemigo A tus pies Vendrá a caer Cuando las horas Las olas vienen y golpean tu barca, el viento del huracán despía tu navegar. Cuando la luz del faro no se alcanza a mirar, recuerda marinero quien es tu capitán. Si estás en alta mar y has perdido tu rumbo, la brújula con insultas sin poder acertar. Piensas que no podrás llegar al puerto seguro, quizás seas olvidado quien es tu capitán, tu capitán, tu capitán. Confía marinero, dale a él el timón, guarda tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz, tu capitán marinero es Jesús el Señor, recuérdalo, recuérdalo. ¡Suscríbete al canal! Confía marinero, dale a él el timón, guarda tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz, tu capitán marinero es Jesús el Señor, recuérdalo, recuérdalo. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz, tu capitán marinero es Jesús el Señor, recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor, recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor, recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor, recuérdalo, recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor, 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 recuérdalo. Caminar sin él Encontraré un agua Que lavó mi sed Y ahora ya no puedo Caminar sin él Y ahora ya no puedo Caminar sin él Porque en él mi fe Mi esperanza está Ya no quiero nunca Yo volver atrás Del pasado triste Yo ya me olvidé Y ahora ya no puedo Caminar sin él Porque en él mi fe Mi esperanza está Ya no quiero nunca Yo volver atrás Del pasado triste Yo ya me olvidé Nunca olvidaré Y sé que él cambió mi vida Y me transformó Me llenó mi alma De felicidad De felicidad Y ahora ya no puedo Caminar sin él Y ahora ya no puedo Caminar sin él Caminar sin él Porque en él mi fe Mi esperanza está Ya no quiero nunca Yo volver atrás Yo volver atrás Yo volver atrás Del pasado triste Yo ya me olvidé Yo ya me olvidé Y ahora ya no puedo Caminar sin él 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 Porque en él mi fe Caminar sin él 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 Yo ya me olvidé del pasado triste, yo ya me olvidé. Escundida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él. Mi vida en Él está muy segura, mi vida en Dios está muy bien El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios Escondida está mi vida en Dios, porque en sus heridas estoy yo hoy Su cruzado es mi protección, mi vida en Dios está muy bien El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él Mi vida en Él está muy segura, mi vida en Él está muy segura Mi vida en Él está muy segura, mi vida en Dios está muy bien El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Y el diablo no la puede tocar Y el diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Ayer le dije adiós a mi vida pasada Ayer le dije adiós al pecado que mi vida agobiaba Y es que hoy encontraré un salvador Jesús llegó a mí y me llenó de su amor Ayer le dije adiós al amor pasajero Y di la bienvenida al amor verdadero Y es que hoy encontré un amigo fiel Jesús llegó a mí y me llenó de su poder Jesús secó mis lágrimas Me dio lo que anhelaba Quitó la soledad Y ahora es Él quien me acompaña Quiso brillar su luz y huyó de mí la oscuridad Y ahora estoy feliz Cantando de su amor Y de su amor Y de su paz Ayer le dije adiós al amor pasajero Y di la bienvenida al amor verdadero Y de su amor Y es que hoy encontré un amigo fiel Jesús llegó a mí y me llenó de su poder Jesús secó mis lágrimas Me dio lo que anhelaba Quitó la soledad Y ahora es Él quien me acompaña Quiso brillar su luz y huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Cantando de su amor Y de su paz Jesús secó mis lágrimas Me dio lo que anhelaba Quitó la soledad Y ahora es Él quien me acompaña Y ahora es Él quien me acompaña Quiso brillar su luz y huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz Cantando de su amor Y de su paz Y ahora soy feliz Cantando de su amor Cantando de su amor Y de su paz Amén 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!